Viene a pasearme en Madrid Aguato y me encontré una linda bonita de pedo largo Le eché ojitos y me hizo señas, me enamoré que vea ya no salgo Eres bonita como una rosa y esos ojazos que me enloquecen con su mirada Cuando la beso tiemblan mis labios, me quiero tanto de prenda amada Ay nomás, un besito de me enamoré en Madrid Aguato Un aplauso, bien padre, que la rifaste Y eso es una de las canciones que vas a cantar este viernes en el codiceo Que otras canciones estás promoviendo, disco Ahorita estamos, acabamos de soltar el disco que tiene como un mes y medio, dos meses El de Veo Aclarar, nos está yendo muy bien con ese corrido que soltamos Y ahora se está haciendo el gran externo de la Veo Aclarar Ya en todas las radios, también me imagino que ya ustedes la van a tener yo si yo quiero Lo voy a empezar a hacer con la que es buena hora como a las 2 de la tarde Pero ya están por estrenarse ahora, entonces ya para el viernes, ya si os quiere van a estar en todas las radios Excelente, pues muchas gracias por estar aquí, mucho éxito No se pierdan este bailazo, el viernes en el Coliseo El Fantasma Estará presente para cantar todos los corridazos, la música que se apasiona Si, aquí vamos a estar presente el viernes, entonces para toda la gente que está escuchando O no se ve que vamos a estar aquí presentes, este viernes por favor no se lo pierdan Yo sé lo que les digo, va a estar a todas Arre, gracias De nada, gracias a ustedes Perfecto, esta es para radio, que es más corta Y luego ya Tengo la canción, me había dicho don Pablo que se las diera a ustedes No sé si ustedes las tengan o se las tengo que dar yo a usted Ahorita me acordé cuando le estaba diciendo que me dijo que le dijera en cuanto llegara Ahorita no las pasa, claro Pero igual, o si no está al aire, entonces para que se les de Si, 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 ahorita no las pasan para enviársela a programación Este, ¿y no hay Claudia? Ya Ok, entonces vamos a hacer ahorita un mini, ¿te quieres apuntar la rola esa? La que usted quiere, la que usted quiere Vamos a hacer setup, meten la mano con la cámara Y igual, déjame pongo esta Eh, pues échame la mano con la cámara Segundo o tercero Hace un pre-camera shot Bueno, vamos a... ¿Qué es esto? ¿Qué página es mía? Saludos a todos los que estamos aquí presentes Este viernes estaremos presentes en el Coliseo No se lo pierdan Aquí en Austin, Texas, ánimo Gracias Ok Eh, ¿estamos grabando? ¿Quieres hacer una nueva grabación? Sí Sí Pues si quieres la... Estás promoviendo Ok Y... ¿Quieres mi cara otra? 45 Entonces, y la vamos a subir esta para las redes de volada para empezar a mover el show Ok Entonces... Vamos a empezar así con el puro corrido, entonces Ok Si quieres, ¿puedes presentarla? ¿Qué tal amigos de Austin, de Univision? Aquí empezamos esta nueva canción que estamos promoviendo Ok, eso No está... no se va a grabar con esto aquí, ¿verdad? ¿O sí es? Sí lo iba a grabar con esto Ah, ok, bien Este... Ahí está Si Ponte los headphones ¿Ponte los headphones? ¿Ponte? ¿Ponte los headphones? Ah, allá ¿Esto? Sí So... This one's that one So... I know my channel is... ¿Quieres... ¿Quieres escuchar? ¿Ponte los headphones? ¿Ponte los headphones? ¿Ponte los headphones? ¿¿Que el modelo está en el 3? Sí Ok Sí Sí Y ¡Tócalo un poquito más! ¡¿Sale? antes de comenzar estamos grabando queridísima raza, aquí está Sumerace Fantasma con mi grupo equipo armado les voy a presentar un tema para Univision que se llama Vengo a Aclarar para que chequen el nuevo detalle que viene próximamente ya en todas las radios antes de comenzar voy a parajar mi vida como cartas para poder ganar 2-1 jugaré, es mi proceder tal vez gano el volado y mi suerte cambiaré antes de nada pienso apostaré todo lo que tengo hasta mi alma no le enviar bueno o malo estoy pa' lo quedar desde niño aprendí trabajar pa' gastar el oficio no importa solo la humildad al toro le brinqué y aún sigo de pie navego el volante que cargo no diré solo el fanfarrón publica de que sencillo y reservado así me mantendré todo es escuela buen estilo estudié solo el personal no hay que hablar de más porque el presumido muy mal le va jugo a echar tus amigos cual es solo real me fijo en detalles y cual va a traicionar tengo los gallazos son mis ojos de atrás mi primo travieso y el slick sin dudar no somos cholos son la vez no más ahí quedó un pedacito del corrido nuevo que viene para todas las radios vengo a aclarar 45 si señor continuamos mi 45 conmemorativa bájala al cinto 5 cargadores equipados pa' el peligro las cachas son blancas supone que pa' buena suerte gracias a dios me protege de la muerte corto sombrero porque sigo siendo un ranchero camisa pajara y mi cambra de rey ando en la mafia responsable con mucho talento la mano pa' el amigo proyectil pa' el enemigo no digo mi nombre y solo mi clave ahorita les digo soy el chayón hermano del guaro quinto no más eso bravo gracias gracias ahí estás si quieren mal pues yo no quiero yo no quiero aprovechar por usted no otra let's cut besos cut vamos a hacer corte y empezar a grabar otra vez ok ok este ¿estamos grabando? ¿estamos? levantamos ¿estamos? 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 igual lo que quieras por momento no dice una mala palabra ustedes no pueden cargar Sí, esto es para las redes. Ah, a tomar entonces. Sí, 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 sí. ¡A tomar! Vamos con eso entonces. Bueno, Camilo, plantamos. ¿Para Camilo? No va a la mitad, porque así la traemos por mi entre. ¿Se la quiere presentar? Sí. ¿Ya estamos grabando? Vámonos. Ok. Aquí le vamos a presentar un corrido que mucha gente nos estaba pidiendo, pero igual, para que sepan que saldrá por ese ambiente, si Dios quiere, para septiembre, para toda la gente que lo estaba esperando, el corrido de El En Camino. Sí, dice. En el camino me encontré aquel cabrón que me ignoró, platicándole a la gente cómo me conoció. Cuando niños por jodido me negaron un favor, ahora me solicitan como invitado de honor. Una cosa es ser buenazo y otra es ser un pendejo, por eso es corta la lista cuando yo navego. De las falsas amistades como rayo yo me alejo, no me gustan falsedades, yo camino en lo parejo. La neta le doy las gracias a los quienes me ayudaron, recuerdo juntar centavos solo pa' echarme un taco. Batallé bastantemente y jamás borró el pasado, es la razón de mi ser y de lo que he progresado. Cada quien cuenta cómo le va la feria, cada quien dice lo que más le conviene. Si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado. Yo no platico pa' que no me se ve, porque la envidia tiene un sueño muy ligero. Muy poderoso caballero es dormirero. Nací en un rancho muy humilde, no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuáles. Me curaba la hambre con tortilla y huevos, pa' divertirme jugaba en los matorrales. Aprendí el gale nada más mirando al viejo, como Manuel de Vida llevo sus consejos. Y de mi madre siempre sobraron sus besos. No comiences a besar porque así empiezas y ya verás que son igual con las cerezas. Los primeros piden más y otros siguen detrás y no aguantes porque pierdes la cabeza. No se puede rehusar a dar un beso. El galán enamorado pierde el sexo. Y le dice con fervor, mira mía por favor, bésame que tu boquita es de mi amor. Deja besarte chiquilla, tus labios rojos como cerezas. Tus besos son mi alegría, ay vida mía, son mi ilusión. Muchas trampas le pusieron, nunca pudieron domarle. Cuando faltan los tanates, el miedo a diálogo va a arredarle. Pa' tumbar al veintitrés, tuvieron que traicionarle. Ánimo. A mí nadie me levanta, siempre he dicho y lo sostengo. Y menos esos traidores, que por eso no van a hacerlo. Porque al que le interesaba, le faltaron muchos huevos. Le decían seguridad. Muy poco se le emparó ahora, muy consentido del güero. También de Luisillo Palma, ese era mi veintitrés. Toditos nos respetaban. Ahí nomás, pa' que ven y digan, solamente para mi visión. Ánimo. Gracias. Estaba muy fuerte, corrí, yo como que. No, ¿está con madre? Muy bien, muy bien. Metí preparación. Es que hay nueva tercera todavía, güey. La tercera, son tres escalas, después mete tercera. Después de otras tres y después de escala. ¿Pero no hay miedo? Gracias. Gracias, aquí estás un abrazo fantasma con mi grupo equipo armado. Les voy a presentar un tema para Univision que se llama Vengo a aclarar para que chequen el nuevo detalle que se inventan ya en todas las radios. Rangel, viejón. ¿Qué es lo que te va a dar ahora? Antes de comenzar, voy a para acá.